Dos, tres, así De arriba y de arriba Te quiero y no te dejaré 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 Porque no puedo Estar contigo me hace feliz Diciendo tocar el cielo Dice yo cada día Que quizás más y más Y deseo Y como te llamo Y quiero que tú Conmigo estés tu miedo Dice Amor, te amo, amor Te quiero Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Quiero tu alma Para ser viviendo Tocar tu cuerpo Sentir tus besos Amor, te amo, amor Te quiero Sin ti, mi vida Sin ti, me muero No puedo Te quiero y no te dejaré Te quiero y no te dejaré Te quiero y no te dejaré Porque no puedo Estar contigo Estar contigo Me hace feliz Y siento Tocar el cielo Te extraño cada día Que pasa más y más Te deseo Te extraño cada día Que pasa más y más Te deseo Amor, te amo, amor Amor, te amo, amor Amor, te amo, amor Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Tocar tu cuerpo Sentir tus besos Amor, te amo, amor Amor, te amo, amor Te quiero Sin ti, mi vida Sin ti, me muero No, 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 no